Hola que tal mi gente, seguimos aquí en las reacciones de La Voz Perú, en esta ocasión los versus la batalla que están super geniales Recuerda regalarme un like, recuerda suscribirte, te voy a dejar mi cuenta de Instagram por aquí y también el botoncito que puso YouTube aquí debajo Gracias para que aportes al canal lo que gustes Estas concursantes se llaman Abigail Márquez versus Evaluna Van a interpretar la canción a pesar de todo Ya tú Chávez señores, vamos a ver que tal cantan esta canción estas chicas, vamos allá Ok, una canción muy conocida Vamos a ver, vamos a ver que tal señores Wow, que bonito canta esa morenita Wow Ok Ok Primera impresión, comenzamos super bien La primera chica empezó genial, empezó de una vez metiendo fuego Luego la otra chica también empezó, empezó super bien también Muchas participantes que cantan genial señores, vamos a ver como se desenvuelven, se desarrollan a través de la canción Voy a analizar cada detalle a ver que encuentro señores Y a pesar de todos, te amo Y a pesar de todos, me amas Y aunque yo esté lejos, cuidaré de cerca tus manos Y a pesar de todos, me amas Y a pesar de todos, me amas Lucharía a distancia Para que la muestra Bárbaro mano, las dos tienen una voz increíble, pero muy bien Creo que la morenita, le digo así porque se me fue el nombre ahorita Creo que está bien segura de lo que ella está haciendo, de cómo ella está cantando Tiene una voz super dulce, super aguda también Tiene una voz que se le ve que sube muchísimo La otra tiene una voz un poquito más engolada Pero las dos cantan geniales señores Está muy difícil esta competencia porque los concursantes cantan super bien Bueno señores Ustedes saben que aquí estamos para decir la verdad Y para analizar las cosas como son En esta ocasión yo siento que la morenita está dando todo No veo mucho fallo en la morenita En lo que tiene que ver con la voz La otra señorita sí ha tenido dos o tres fallitos Que son leves Pero de eso se trata ahorita De quién lo hace mejor, ¿no? La morenita está viviendo la canción Pero full Está actuando también Que son muy importantes en el escenario Está manejando el escenario Como que si ella fuera una artista profesional Y eso me gusta Estoy hablando de la morenita La que tiene el vestido brillante Buenas voces Ahí me gustó las dos Muy bien las armonías Muy bien, bravo, bravo El final donde ya están haciendo armonías entre las dos También poniendo un poco la voz unísona Las dos voces Ese final me encantó Creo que ahí las dos estuvieron súper empate Las dos increíble Increíble de esa terminación Pero sí siento que en el transcurso de la canción La del vestidito con mucho brillante Lo hizo espectacular Ahorita esta batalla se trata de que tú no te equivoques De que tú cantes bien y no te equivoques Para que puedas pasar a los conciertos profesionales En esta vuelta me voy con la del vestido brillante Con la morenita Mira, me gusta mucho Como dos voces tan diferentes Han podido encajar muy bien en esta canción Siento que con otra canción No las hubiera sentido igual Ha tenido mucho sentimiento Mucho feeling Abigail Tu calidad interpretativa me fascina Eres increíble Además estás guapísima hoy Por favor me guardas eso Bajando de tu batalla me lo das Pasas por mi camerino Lo dejas ahí Lo voy a usar para mi show De todas maneras Evaluna Eres de esas voces Que a mí me dan cólera Y te voy a explicar por qué Digo que son voces que me dan cólera Porque son voces tan buenas Que siempre se las guardan Ten sentido muy ¿Cómo puedo explicarlo? Ten sentido muy Muy por encima Muy nerviosa Estudando de ti misma Y tú eres increíble Tienes una voz maravillosa Voy a parar aquí Voy a parar aquí Para que noten Noten O escuchen Lo que está diciendo Daniela Darkour Que yo lo vengo diciendo En el transcurso de la reacción Sobre esta chica Vieron que lo que yo estoy diciendo No es por tirarle mala onda Ni nada Yo estoy aquí para analizar bien Quien hace un trabajo bien O quien lo hace mal Estamos en una batalla En un versus Si le faltó varias cosas Por eso le dije Que había un par de fallitos Y míralo donde lo está diciendo Daniela Darkour Realmente tu audición a ciegas Me encantó la proyección que tienes Tienes un timbre muy diferente Un consejo que yo te puedo dar desde ahora Es que termines de confiar más en ti Y que los nervios los transformes en energía En fuerza Para que esa proyección que te están guardando ahora Salga de esa cajita Termine de romper esa pared Para que termines de impactar con esa fuerza que tu voz Claro, claro ¿Usted tendría algunos tips, digamos, para sacar esa voz? Ah, pero sí, claro, por supuesto Yo se los ofrecí Pero me dejó aquí colgada y se fue con mi compañera Pero te recuerdo que existe la posibilidad de robo Vamos a ver qué sucede Vamos a ver Noel y Ana Karina Entrenadora invitada para el equipo de Noel ¿Cómo sintieron esta batalla? ¿Vieron esos nervios en Nevaluna? ¿Hubo una mejora? ¿Cómo fue esto? Bueno, hemos vivido una vez más Desde los ensayos con el piano Toda la selección de la canción Y qué bueno que te gustó la canción Me alegra mucho Porque sí, estábamos contentos con esta elección Yo he visto la evolución Y desde el primer día en el piano Ahora yo veo dos grandes cantantes Lo dice todo en la imagen final Cuando se dicen te amo En ese final precioso que hicieron Creo que fue una interpretación maravillosa de las dos Estoy muy orgulloso de lo que hicieron, chicas Muy, muy feliz por ustedes Porque se lo regalaron a ustedes y al público Brillaron, chicas Brillaron no solamente por el outfit que le van a regalar a Dani Sino que brillaron las dos He visto la evolución tuya, Evaluna Tu evolución la he visto Y ahora, a pesar de que Dani Bueno, tal vez como no ha visto la evolución Obviamente que se puede seguir trabajando Pero yo sé lo que hemos vivido Y ahora te vi mucho más feliz Y mucho más disfrutándolo por ti Estoy tan orgulloso de ti La batalla, por muchas razones, la gana a Abigail Bienvenido a la etapa de conciertos Se los dije, señores Se los dije Se los dije que esa chica iba a ganar Entró bien fuerte la chica, señores Muy, muy fuerte Bueno, señores Hasta aquí la reacción Por favor, deja tu opinión en los comentarios Deja tu opinión sobre mí ¿Qué te parecen mis opiniones? Si te gustan, si no te gustan Si atino, si digo las cosas que veo y son así Recuerda regalarme un like Te dejo mi Instagram También suscríbete Y el botoncito de gracias que puso YouTube Para que aportes al canal Ya tú chavo, esto es Cheneco Show